¡Muy buenas! ¡Hello! ¿Cómo estáis? Hoy hemos llegado a... Sarasota Sarasota ¿Cómo lo pronuncias? Sarasota Más italiano que inglés Bueno, Sarasota, sí Y estamos ahora mismo en un restaurante Amish Yo nunca había conocido la comunidad Amish Y aquí hay un montón de gente que vive y es completamente normal Sí, están todos subiendo aquí alrededor Y preparan tartas que tenemos aquí Vamos a ir diseñándolas porque hemos pedido dos porciones ¡Qué ganas! Tú habla, tú habla, que ya verás a dónde va a estar la tarta Parece que me ha salido ahí una hamburguesa Mira qué buena pinta Esta es de crema de cacahuete Y esta es la preferida por los clientes Sí, es la que más piden Y pues hemos pedido esa Pero luego hemos hablado... Bueno, Sandra ha hablado con una pareja de Amish Y le han dicho que a ellos les gusta más la de fresa Claro, les he preguntado a ellos porque me vienen aquí a comer mucho Y para los Amish esta es su preferida No puedo aguantar, te digo De fresas naturales ¡Mmm! Os voy con este dedo porque esto lo tengo vendado ¡Qué bueno! Está buenísima la crema, ¿no? Muy rico, muy rico Y los andajón tiene 200% Ahora vengo, voy a enseñar dónde estamos para que se vea ¡Vale! No te lo comas, ¿eh? No, no Para que se vea un poquito de dónde estamos Se llama Jodders Aquí está Puede acercarme porque ahora en sombra no se ve nada Ah, bueno, sí se ve un poquito Es Jodders, el restaurante de la Amishville Y detrás de aquí ha sido un montón de casitas Donde, bueno, pues sin realidad vive una comunidad bastante importante Amish Al otro lado hay un mercado de fruta y verdura del día o una cosa así Y ahora si me giro para este lado, no sé si se va a apreciar Allí Bueno, no se aprecia mucho, pero bueno Hay como una especie de mural que quiere representar un poco la forma de vida tradicional Y tranquila en general y vinculada a la naturaleza de los Amish ¿Qué te has hecho de verdad? Es que es como una crema Es como una crema de cacahuete súper deliciosa O sea, claro, es como un tenedor Bueno, de aquí definiendo y yo no he probado todavía A ver No sabéis qué cosa más rica de verdad Agarra fuerte, me lo voy a cargar A ver No, todo es de aquí Ya, pero es la crema, yo quiero coger de lo de abajo, que es lo de cacahuete A ver Mmmmm Uff De verdad Mmm Esta gente hacen unas tartas, son caseras, ¿eh? Están buenísimas Si tenéis la oportunidad de venir a Salasota, de verdad a probarlas Están espectaculares Mucho, hay un cartelito que pone en la carta de la lista de tartas Pone arriba de todo Tartas disponibles Hasta que se acaben No me extrañas, no me extrañas Claro, porque cuando se acaban, pues ya mañana para nuevas Yo voy a cortar un cachito de cacahuete a mí Oye, oye, que te vienes arriba, ¿eh? Que son fresas naturales Mmmmm Esto es increíble Vamos a ver que viene para aquí Mmmmm Pues esta ha sido nuestra llegada a Salasota Comiendo, como gordos Nos vamos a volver rodando Oh, y ojito Porque no sé si vamos a poder hacerlo Pero tenemos un lío para esta noche Y como podamos Ya lo contaremos Ya lo contaremos mañana Pero solo voy a hacer unos gestos Así me voy a poner Rodando, rodando Y que viva lo gratis No sé si No sé si No sé si No sé si No sé si